Buen día, buenas tardes, estamos aquí en nuestra clase de formación de estación laboral, de publicar alumnos, antes de iniciar voy a pasar la lista, después de que pase la lista les voy a informar de todos los que vamos a realizar en el día de hoy, bien, muy bien, excelente, alguien puede decir, trabajo, ergonomía, muy bien, excelente, con todas esas palabras que van a mencionar, que de igual manera se lo puedo hablar, por la definición, al lado de cada cosa, de cada palabra, entonces mire, la actividad de hoy, aquí tenemos una herramienta que llaman, llaman, yo lo he visto en la trabajadora, es una pizarra digital, vuelvo, mi congreso, pero ya lo he visto, por el grupo le voy a enviar, ese link, pero antes de llegar a ese link, le voy a entregar, le voy a entregar, de manera física, lo que es, o sea, 5 minutos para arreglar su lugar, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 10, van a abrir el link, no entran, solamente abran el link, están ya todos por grupo, grupo 2, levanta la mano, grupo 1, grupo 1, grupo 2, levanta la mano, grupo 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, bien, aquí, están viendo el link, espero que todos y todas se hayan aprendido el rosario, se hayan aprendido las palabras que las traicionan a su padre, ahora que tenemos a su padre, a un nivel ya, un poco más avanzado, que pasa, que aquí, resulta, bien, un aplauso, estamos listos ya, dos anquillas, llávate la mano, y dígale si la cabeza va a poner, bien, ok, aquí el nombre del grupo, ya, 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 ¿Cuál es el grupo en una sola? ¿Cuál es el grupo en una sola? ¿Cuál es el grupo en una sola? ¿Cuál es el grupo en una sola?